De madrugada, mirando estrellas Deo sucio, tiki, finger, slam Son malos barrios, ya le huevo, ven Todos esos tigres ya no tienen sed Son la casa with the people, sed Porque sus niños se van al Inem Ya no hay más de merced Ven, quiero la fuerza, necesito a Ben A las once en el Big Bang A las doce será el Big Bang A ese rifle le he puesto Marlen Ya tengo peso a mi plan Hoy estoy fino, cabrón, no paro De dar ovino, monchandón, caro Un clandestino, un ladrón, claro Son mis migas, venga, va, mataros No me sigan, no podéis montaros Siempre estoy fino, cabrón, bacano En mucho estilo, risión, yo gano Desde chico, de mayor, que anciano En mi liga, venga, va, apuntaros No hay intrigas si no puedo ganaros Son de mentira, hermano Se retira y gano Se apuntaba en vano Si tira el gitano Sin llamar a los payos Sin temblar las manos Tonto, un ladrón fulano Me hago un porro mientras miro la puerta Está tocando la parca Pa' llevarme a la horca Pa' montarme en la barca Como sabe la fuerca Vuela sangre de cabra Satán ya está poniendo su marca Los días pasan rápido Tomando soros pálidos Comido en ese cabipro Me han puesto rock and roll Justo está saliendo el sol Hecho M en ese bol Para aquí que compro alcohol No ven y gritan gol Sacan la bufanda Desde ese banda Dime quiénes mandan O va a llegar la onda Primero irá la bomba Esto es la selva El león siempre mata la febra De madrugada Mirando estrellas El pan de los niños No se juega en la timba Tan con la riña En la esquina tarumba Solo señas y guiños No se hablan nunca Ha visto algo Y se lo lleva a la tumba Dilapida a las caras Te hace el burka Preguntan por ti Pa' mí que te buscan ¿Quién está contigo Cuando todo se derrumba? Todos esos amigos Solo están pa' la rumba El jovi voy Ya voy Con el convoy A día de hoy Epizzeroy No caravana Detroit Se derriten los bolos Crecen mar ¿A dónde voy? Con la tortuga Los maestros Mutenroy First round Death proof No sabón A handbook Fils de Putin In the avenue Momate Mulajos Y el cutés Solman Yul Susu En la rabita El fantasma De la playa Del luso Simplemente hay abuso Busco pelas Buzo Merta Mario Puzo Reyerta Puzo Se te corta el grifo En el alba y cina Hay murales Que conservan mis grazos Los deos sucios Tiki Fingers La musa Tiene esto colmo No se siente ren A veces tiene dos caras Como Harvey Llevamos más de seis años En el top DEM 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 Gracias por ver el video.